Música Camino real de Colima, dicen que yo no lo sé Camino real de Colima, dicen que yo no lo sé Cómo no lo he de saber, si en el camino me crié Cómo no lo he de saber, si en el camino me crié Camino real de Colima Música Camino real de Colima, dicen que mil altos y bajos Camino real de Colima, dicen que mil altos y bajos En compañía de bichata, ando pasando trabajo En compañía de bichata, ando pasando trabajo Camino real de Colima Música 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 Es aquello que me hizo por ese camino real Y es aquello que me hizo por ese camino real Soy los ojos de bichata que me vienen a encontrar Soy los ojos de bichata que me vienen a encontrar Y es aquello que me hizo Música 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 Como la pluma es la mano Para escribir mi mar Como la pluma es la mano Para escribir mi mar Los trabajos que pasé En ese camino real Los trabajos que pasé En ese camino real Como la pluma es la mano Música 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 Música